De inmediato vamos a enlazar nuevamente con nuestra cadena hermana Telesur. Tiene todos los poderes para reorganizar el Estado y desarrollar un nuevo ordenamiento jurídico. Sin ningún tipo de limitaciones que no sea, por supuesto, el respeto a los derechos humanos de las personas. ¿Qué busca el Presidente de la República con esta convocatoria? Una ventana a la paz. Detener la decisión que los sectores de la contrarrevolución venezolana, con luz verde, desde sectores reaccionarios de Estados Unidos, han dado para que en Venezuela se instale una guerra civil, una guerra de perros en la modalidad que ahora se ha desarrollado en países como Libia y Siria. Nosotros estamos cerrándole el paso a la instalación de una guerra civil en Venezuela con la apertura a un proceso democrático, popular y originario, donde el Presidente de la República coloca su mandato a la orden del poder originario del pueblo. Que el pueblo decida sobre el modelo del país que queremos construir, sobre la organización del Estado y sobre la ampliación y perfeccionamiento de nuestra constitución fundamental que aprobamos en el año 1999, la constitución bolivariana. Señor Jagua, por otro lado, ¿cuáles son las primeras tareas de la comisión que usted preside? ¿Con qué sectores se va a reunir? Sí, ahora mismo hemos estado trabajando, hemos listado un primer grupo de sectores con los cuales la comisión, por instrucción del Presidente de la República, nos vamos a reunir desde el día de hoy hasta los próximos días, hasta tanto dura el trabajo de la comisión, con la finalidad de exponerle la motivación y las principales líneas programáticas, que son nueve las que el Presidente de la República ayer esbozó en su alocución. Hoy nos vamos a reunir con el Congreso de la Patria, que es una instancia que agrupa a todos los movimientos sociales que han surgido y que tienen historia de lucha en los distintos ámbitos sectoriales. Vamos también a reunirnos el día de mañana con los representantes de los poderes públicos, con los representantes de las principales religiones que profesa nuestro pueblo, la religión católica, la religión judía, los cristianos, evangélicos, los musulmanes. También vamos a convocar o invitar, más bien, a los bloques parlamentarios, tanto al bloque de la patria revolucionario como al bloque opositor en el Parlamento. Vamos a convocar a los rectores de las universidades públicas y privadas del país, a los constituyentes de la Asamblea de 1999, los que redactamos esta constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a las asociaciones indígenas y a los caciques de todas las comunidades indígenas de nuestro país, a las federaciones y confederaciones sindicales legalizadas, a los gremios empresariales, a los dueños de los medios de comunicación social, al bloque nacional de común e instancia de gobierno popular directo en los territorios, a las federaciones y demás movimientos del sector estudiantil venezolano. Son las primeras reuniones que tenemos pautadas desde el día de hoy y en los próximos días de esta misma semana. Ministro, la oposición de entrada rechazó a esta constituyente. Las primeras reacciones de ayer allí mismo a través de Don Twitter ya mostraban clara la postura que están fuera del juego democrático. Antes querían la constituyente, ahora no, dicen. Antes, 2013, 2014, la exigían, ahora no la quieren. ¿Cómo avanzar en este proceso, en este contexto, para conseguir finalmente la paz y los cambios en pro de aumentar producción, en pro de sumar bienestar para los habitantes de este país? Mira, la respuesta absolutamente impolítica de los principales dirigentes de la oposición venezolana del día de ayer no hace sino más que verificar el diagnóstico por el cual el presidente de la república ha hecho un llamado a una constituyente. agotado la posibilidad de diálogo incluso con la intermediación del Papa Francisco con el acompañamiento de la Santa Sede no queda otra opción para preservar la paz del país que convocar a un diálogo nacional constituyente de todos los sectores del país visto que definitivamente la dirección de la llamada Mesa de la Unidad en Venezuela ha escogido el camino de la violencia, ha abandonado el camino de la política ha escogido el camino de la lucha armada terrorista, ha abandonado el camino de la democracia están a tiempo y por eso aquí está la mano tendida del gobierno del presidente Nicolás Maduro de los revolucionarios y revolucionarias, patriotas, que no queremos una guerra para nuestro país que vengan a conversar, que vengan a debatir los argumentos que han dado son absolutamente infundados la constituyente va a ser electa por voto universal, secreto y directo en un ámbito territorial y en un ámbito sectorial los trabajadores registrados por ejemplo en las nóminas del seguro social y sindicalizados votarán de manera secreta, directa y universal por los constituyentes del sector de los trabajadores y trabajadoras por colocar un ejemplo de cómo funcionaría en el ámbito sectorial y los constituyentes por los circuitos territoriales que hasta ahora todo apunta, que sean municipales teniendo en cuenta que es la base fundamental de la organización política y territorial serán postulados nominalmente y serán electos de manera secreta, directa y universal de manera que lo que han dicho de que es una constituyente impuesta o designada por el presidente Nicolás Maduro es un argumento totalmente falaz y que lo que le pedimos es que vengan a escuchar los planteamientos, el objetivo, los propósitos las líneas programáticas y las ideas que tenemos sobre la conformación de las bases comerciales que permitirá la elección de los constituyentes y de las constituyentes Ministro, por último, es un proceso que, por supuesto, y ya lo hemos dicho ha tenido reacciones en las últimas horas y que también da paso a interpretaciones por parte de muchos sectores ¿Qué le responde, por ejemplo, a la oposición que contraataca diciendo que con este proceso constituyente se busca dilatar los procesos electorales en el calendario de ese país? No, no son cosas reñidas Obviamente que la constituyente, uno de sus objetivos es lograr restituir el principio de cooperación entre los poderes Yo transmito esta imagen de lo que les voy a plantear para cualquier ciudadano que viva en cualquiera de los países donde Telesur se transmite Tenemos a gobernadores y alcaldes en rebelión contra el Estado Nacional Es decir, enfrentando ellos personalmente, como el caso del gobernador Capriles a los organismos de seguridad público, la Guardia Nacional Bolivariana la Policía Nacional Bolivariana participando en protestas donde se destruyen instalaciones públicas y privadas donde se atacan centros de salud Imaginemos por un momento que el gobernador de la Florida en los Estados Unidos fuese a Washington rodeado de sus policías a intentar llegar a la Casa Blanca por la fuerza Solo dejo esta imagen para que lo reflexione todo el que me está viendo a través de Telesur Igualmente, tenemos una Asamblea Nacional en desacato a las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia en confrontación con la defensoría del pueblo en desconocimiento del poder ejecutivo del presidente de la República Sin duda alguna que no hay en este momento en Venezuela condiciones normales desde el punto de vista institucional para poder decir que podemos ir así sin ningún tipo de acuerdo previo político a un proceso electoral que sea reconocido por las partes y que no se convierta en un elemento más de confrontación y de aliento a los factores que quieren la guerra civil en nuestro país De manera que para nosotros en este momento no son incompatibles Se puede hacer la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente y mantener los cronogramas electorales Ahora, el presidente de la República había dicho hace 15 días como un mensaje para que cesara la violencia Yo estoy de acuerdo con que haya elecciones regionales este año ¿Y la respuesta de la oposición cuál fue? Como lo recordaba el presidente anoche Elecciones no, libertad sí Ya no queremos elecciones sino libertad Siendo efectivamente las elecciones una expresión un instrumento para el ejercicio de la libertad para que nos demos cuenta frente a quién estamos y quienes nos ven y quienes nos oyen sepan lo que el pueblo venezolano la inmensa mayoría del pueblo venezolano que quiere paz tiene como interlocutores del otro lado Alguien que es capaz de decir elecciones no Libertad sí Cuando el presidente de la República dice quiero que vayamos a las elecciones regionales y aquí va a haber elecciones presidenciales en el 2018 Ahora necesitamos un mínimo de estabilidad política, económica, social de reconocimiento mutuo de las partes y ya que no ha sido posible entonces a través de un diálogo directo con los dirigentes de la contrarrevolución venezolana Bueno, tendrá que ser entonces un diálogo desde el pueblo desde el poder originario el que despeje esta situación de disputa entre dos modelos históricos que son antagónicos pero que pueden convivir si hay voluntad democrática, si hay voluntad de paz desde la dirigencia opositora Ministro, justamente pensaba en esos modelos antagónicos en ese modelo que está en disputa y le pido por favor que nos amplíe un poco más su respuesta cuando nos dice no son incompatibles elecciones y constituyente esto es fundamental sobre todo para el habitante de la patria grande que está fuera de Venezuela y que recibe esa información y ese punto totalmente distorsionado esa información le llega totalmente cambiada en los medios de comunicación hegemónicos creo que eso es un punto fundamental para seguir haciendo pedagogía para seguir abriendo el debate no son incompatibles, decía, elecciones y constituyentes ¿cómo es esto entonces? Sí, mira, en primer lugar hay que profundizar en el carácter de la Asamblea Nacional Constituyente establecida en nuestra constitución es supraconstitucional, es originaria por lo tanto, como lo dice ella expresamente ningún órgano del poder público puede oponerse a sus decisiones es decir, al momento de ser electa y constituida la Asamblea Nacional Constituyente todos los poderes incluyendo al presidente de la república quedan subordinados al poder originario que el pueblo le da a los constituyentes que se van a reunir en esa asamblea así ocurrió en 1999 y recordamos esta mañana de un acto de humildad republicana del presidente comandante Hugo Chávez que fue a los tres días de instalarse la Asamblea Nacional Constituyente a poner su cargo a la orden y yo que fui constituyente lo ratificamos como presidente provisional hasta tanto se diera la nueva constitución y se convocaron las nuevas elecciones en el marco de esta constitución se permitió que siguiera funcionando el Congreso Nacional de entonces y así fue hasta que la nueva constitución eliminó esa vieja figura y creó la Asamblea Nacional es decir la Asamblea Nacional Constituyente puede sustituir a los poderes? sí puede coexistir con ellos? sí será una decisión de los constituyentes reunidos puede mantener el cronograma electoral? perfectamente lo puede hacer y es lo que queremos precisamente que la Asamblea Nacional Constituyente cree las condiciones institucionales y políticas para que se den los procesos electorales de nuestros gobernantes sean alcaldes gobernadores o presidentes en el 2018 de eso se trata de uno de los propósitos fundamentales de esta constituyente para la paz para la juventud porque además del objetivo de la paz también queremos que la constitución la nueva constitución exprese el desarrollo de lo que ha sido nuestra sociedad en los últimos 18 años la consagración del sistema de protección de las misiones y grandes misiones dinamizar las fuerzas productivas para poder superar la situación ocasionada por los problemas estructurales de una economía petrolera una economía rentística ¿no? de consagrar las nuevas formas de gobierno en el territorio sin que eso sea desconocer a gobernadores y alcaldes sino desarrollar nuevas formas de gobierno que ya se están aplicando como las comunas y los consejos comunales y especialmente un capítulo que el presidente Nicolás Maduro está proponiendo con mucho corazón y con mucho amor es un capítulo de derechos de la juventud un capítulo especial de nuestra constitución donde se consagren los principales anhelos y aspiraciones de quienes son el presente y el futuro de nuestra patria de nuestra querida juventud gracias ministro hasta la próxima gracias por su tiempo gracias a ustedes buenas tardes muy buenas tardes